Intro Hey ninjas del nopal que pasa estamos en un nuevo video En esta ocasión iniciamos con los videos diarios de servidores Diariamente vamos a estar subiendo mil servidores a diferentes aldeas Hasta completar por segunda e incluso algunas tercera vez el mapa Más que nada porque los servidores que ya tenemos están un poco antiguos Y pues yo quiero que ustedes tengan servidores totalmente pues activos, nuevo, vaya Porque igual los otros se llenan demasiado, me han dicho que se llena demasiado Por lo que se los traigo aquí, a ver la vamos a bajar un poquito, espero que no se escuche muy fuerte Porque ya saben que más de una vez nos han arruinado los videos por culpa del audio Pero pues sin más ya saben que aquí es una de las cosas más rotas de todo el juego Que viene siendo prácticamente la opción de hacer misiones infinitamente Porque pues prácticamente a donde los voy a llevar ahorita Puedes hacer misión tras misión iniciándolas y terminándolas al instante Literalmente la haces, la terminas y puedes ir a hacer otra misión Así que no tienes que esperar Así que para farmear oro o farmear varios subyups Ya que son, te pueden dejar pergaminos todas las misiones que hagas que son muy buenas Conviene mucho la verdad cuando quieres farmear venir a hacerlo en Dunes Por eso es una de las primeras que hice antes y también va a ser uno de los primeros que hago en esta segunda ocasión Y como pueden ver aquí tenemos, miren, uno Es que miren, es una locura Tenemos uno por acá Si nos venimos por acá Vamos a tener dos Dos Vamos a tener tres Que técnicamente con esto ya tienes tiempo más que suficiente para hacerlo solo con estos tres Pero es que también aparece un karma Y también aparecen los bestias Bueno, bestias creo que aparecen tres Es que hay varias cosas en este mapa Por lo que vale totalmente la pena venirse para acá Más si quieres farmear como te lo digo Porque aquí no vas a tener que esperar lo que nos pasa mucho en los directos Que nos tenemos que quedar esperando vaya A que vuelva a cargar el pergamino Eso aquí se acabó Porque pues como les digo hay bastantes pergaminos y formas de hacerlo todo junto Para que vaya Esto se haga en segundos Y pues sin más me paso a retirar Ya saben que si este video fue de su agrado y les ayudaron los servidores Pueden dejar, este, hacérmelo saber dejando un like Comentando, suscribiéndose aquí abajo En la cajita de suscripción En la cajita de comentarios O en los comentarios vaya Así que ya saben Activen la campana Y me paso a retirar Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!